El Pobre Pueblo Si te sigo a cada hora es mi corazón que me controla No soy yo el que más quiero, lo sabes mujer Y si te llamo a cada instante es mi corazón que la atiendo Dice que vuelva, dice que vuelva Te necesita, mi corazón, te necesita Mi corazón, te necesita Mi corazón, te necesita Mi corazón Mi corazón Los Yeli, los Yeli Este pobre corazón ya no lo puedo controlar Por eso vida ayuda porque ya no me entiende Yo le digo que lo nuestro hace tiempo terminó Pero estoy que no me escucha, yo no sé lo que le pasa Si te sigo a cada hora es mi corazón que me controla No soy yo el que más quiero, lo sabes mujer Y si te llamo a cada instante es mi corazón que la atiendo Dice que vuelva Y si te llamo a cada instante es mi corazón que la atender Mi corazón Te necesita mi corazón Te necesita mi corazón Te necesita mi corazón Te necesita mi corazón Mi corazón Te necesita mi corazón